En este caso no podemos haber tenido mejor tino porque ayer, como sabéis, el líder de Ciudadanos se fue a Venezuela a inaugurar la campaña electoral en la 18 región de España, que decía Wyoming, y nosotros antes ya habíamos pensado que era pertinente venir aquí y traer a una persona como la que nos acompañó esta tarde, que es Alejandro Fierro, a hablar de la situación de Venezuela y un poco a reflexionar con él de qué está pasando en todo el cono sur del continente americano, en unos países que para nosotros han sido referencias de puestas en marcha de democracias desde puntos de vista diferentes, desde luego occidentes y desde luego las democracias liberales burguesas, y creíamos que teníamos que aprovechar que Alejandro estaba en Valladolid este tiempo para que él nos contara la experiencia que tiene de primera mano de Venezuela, aunque él antes también colaboró con el gobierno de Lugo en Paraguay, y actualmente él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y quería dar las gracias de una forma muy especial, de una forma encarecida a la gente de Izquierda Unida de Valladolid por abrir esta sede, por abrir sus espacios al debate sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo estuve en este mismo lugar, en esta misma sede, hace tres años, contándole mi experiencia, entonces de un año allí, y en aquel momento yo detectaba por parte de la gente de los partidos políticos, movimientos sociales, de los colectivos, o la gente simplemente a título individual, un genuino interés por lo que estaba ocurriendo en el que ahora considero que ya es mi país. Sin embargo, tres años después, tengo la sensación de que este interés se ha transformado en cierta desconfianza, cierto recelo, ciertas precauciones, algo de desdén, quizás rechazo, miedo y mucho cálculo electoral. Parece que los medios de comunicación han hecho bien su trabajo y ha permeado un gota a gota, incluso entre la gente, que más debería estar informada y que más debería estar concienciada. Es curioso porque cuando tú hablas con personas, y sobre todo con personas progresistas, con personas de izquierda, y le preguntas, ¿cree usted que los medios de comunicación manipulan? Casi todo el mundo te dice que sí, y sin embargo después se asume por completo el mensaje desde Venezuela. Ustedes que parece que están a punto, ojalá, de conquistar el poder, digamos, no estaría mal ir pensando en ciertas alianzas para lograr la construcción de medios de comunicación, porque si no va a ser muy difícil mantener ese poder institucional. Lo primero que le pediría a todos, por favor, y a todas, es que se quiten de la cabeza a Europa. Porque Europa es la parte soleada del mundo, aunque estemos en crisis. Sobre todo la Europa occidental. Nadie en el mundo vive como vive Europa. En cualquier término que ustedes vean. Seguridad, servicios públicos, homogeneidad de las sociedades, cierta institucionalidad y cierto poder del Estado, etc. Latinoamérica, por el contrario, es, para empezar, es el subcontinente, pero no es un subcontinente, es un subcontinente más desigual del mundo. En Latinoamérica, y también en Venezuela, se dan de mano la riqueza más obscena y más exhibicionista. En Caracas no hay edificios de lujo alto que no tenga un helipuerto, y es constante ver pasar los helicópteros por los que se desplazan la gente rica. En Caracas los ricos viven en el country club, que antes estaban las afueras y ahora está inserto en el centro de la ciudad, que tiene un campo de golf dentro, y las pelotas caen a la autopista que se construyó más tarde. Y obviamente lo que hicieron en vez de prohibir ese campo de golf fue desviar la autopista para que ellos pudieran seguir jugando al golf. Pues se da esa riqueza tan obscena junto con la pobreza más lacerante del mundo, más miserable y más descarnada, y se dan la mano en la misma ciudad, se enfrentan. Son sociedades muy desiguales, muy poco homogéneas, ahí enseguida ves a una persona por la calle y sabes a qué clase social pertenece, por cómo viste, por cómo habla, por sus rasgos faciales. También son sociedades donde la institucionalidad, tal y como la entendemos aquí, no existe. Yo siempre lo digo, el Ministerio de Economía del Estado español hunde sus raíces en los romanos. Imagínense lo que son 2.000 años de historia, ¿no? Allí no. Allí el Estado es débil, es gordo, pero no fuerte, es poco eficiente, estoy hablando de Latinoamérica en general, pero también de Venezuela, y muchas veces no controla todo el Estado. Hay otros actores que le disputan el Estado, paramilitarismo, narcotráfico, guerrillas en el caso colombiano. Bueno, creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta que allí no vale decir, pues denúncelo a la policía, porque la policía probablemente sea corrupta. Mucho menos vale decir, denúncelo a los jueces. Es una realidad muy diferente que me gustaría que tuvieran en cuenta a la hora de esta charla. También quiero, yo soy investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, pero yo quiero descubrirles mis cartas, y yo tengo una adhesión plena a lo que hemos dado en llamar chavismo, revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI. Pero esta adhesión no es ideológica. Esta adhesión no es, el chavismo dice que es de izquierda, yo soy de izquierda, luego yo soy chavista, porque Corea del Norte dice que es de izquierda, y yo no me considero seguidor de aquello que hay ahí, ¿no? Pero en el caso de Venezuela sí, y es por dos hechos concretos. El primero es porque eso que hemos llamado chavismo es el sistema político que más y mejor ha satisfecho los derechos y necesidades de las clases populares venezolanas, lo cual equivale a decir al 70% de la población venezolana en sus 500 años de historia, desde los tiempos de la colonia. Los datos que voy a dar ahora mismo, y a esto nos obliga el cerco mediático, no son datos del gobierno chavista, del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno de Chávez, porque enseguida serían puestos en tela de juicio, ¿no? Fíjense qué diferencia cuando veo en la tele a ciertos tertulianos que dan datos sin ni siquiera decir la fuente, ¿no? Los datos que voy a dar son de instituciones muy poco sospechosas de ser amistosas con el chavismo, e incluso son bastante enemigas, como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial ha certificado que el chavismo ha reducido la pobreza de Venezuela del 60% en el año 98 al 25% actual. Y la pobreza extrema, la pobreza severa, la pobreza de aquellas personas que sobreviven con menos de un dólar al día, se ha reducido del 25% al 7%. La alimentación, estos son datos de la FAO, Organismo de Naciones Unidas, encargado de la alimentación. En el año 98, el 85% de los venezolanos solo podían hacer dos o menos comidas al día. Esto incluía a niños y personas mayores. El nivel de malnutrición en el campo era del 100%. 15 años más tarde, el 98% de los venezolanos hace tres o más comidas al día. En el año 2005, la UNESCO declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Y hoy en día, Venezuela es el quinto país del mundo en matrícula universitaria y segundo país de Latinoamérica en matrícula universitaria, solo superado por Cuba. Se ha puesto en marcha un incipiente sistema de sanidad. La sanidad en Latinoamérica es un gran negocio, un enorme negocio. Los propietarios de clínicas de mutuas de seguro son enormes multimillonarios. Y siempre han sido el lobby de presión para evitar un sistema de sanidad público. Cuando llega Hugo Chávez al poder, empieza ese pequeño incipiente todavía sistema de sanidad público, llevando ambulatorios a la favela. Como allí lo llaman, la favela es brasileña. La favela es el barrio. Barrio no es como acá, que lo podemos utilizar barrio rico, barrio pobre. El barrio es pobre. Es muy despectivo. Las casitas que ven a piñadas, que parece que se van a caer, eso se llama el ranchito. Y están en los cerros. Entonces, cuando alguien habla de cerros, ranchos, barrios, se está refiriendo a lo que en Latinoamérica sería, perdón, en Brasil sería la favela. En Caracas tenemos la mayor favela del mundo, el mayor barrio del mundo. Es Petare. Tiene 750.000 habitantes. Más de dos veces Valladolid. Y también considerado el más peligroso del mundo. Pues en estos barrios es donde empiezan a llegar ambulatorios. Y hay gente, que yo he hablado con ellas, sobre todo gente de 50, 60 años, que empieza por primera vez a ver un médico o una médica en su vida. Y estos médicos son los médicos cubanos. ¿Y por qué médicos cubanos? Médicos cubanos que vienen a cambio de petróleo. Es un intercambio diferente. ¿Por qué médicos cubanos? No, porque Fidel quiere cubanizar Venezuela. No, porque los médicos de allá, de clase alta, se negaban a trabajar en esos programas sociales. Primero, por motivos económicos, ganaban muchísima más plata en sus clínicas de lujo. Pero segundo, también, por motivos ideológicos. No iban a hacerle el juego a lo que consideraban el castrocomunismo, el castrochavismo, el demonio rojo, en definitiva. Y qué decir de la vivienda pública, un tema que me encanta hablar aquí, en el país donde se llegó a desalojar a 500 familias al día. Yo siempre cuando lo cuento en Venezuela, me dicen si me equivoco, si no serán 500 familias al mes o al año. No, no, 500 familias al día. El sistema de vivienda pública, Misión Vivienda de Venezuela, ha construido ya 1.250.000 viviendas públicas, dignas y de calidad. Que la titularidad es compartida entre el beneficiario y entre el Estado. El Estado no le puede quitar la casa al beneficiario, pero este tampoco puede vendérsela a un banco si a sus herederos heredarán. Para evitar la especulación. Es una titularidad compartida y es con un sistema mixto entre crédito y alquiler, con créditos blandos, a muy bajo coste, otorgados por la banca pública, por la banca pública venezolana, que por cierto es la banca pública, la banca que tiene más clientes en Venezuela. El segundo hecho por el que digo que apoyo al chavismo es porque se han ensanchado los espacios democráticos en Venezuela. Venezuela nunca tuvo una democracia real. Aquello que llamaron democracia del año 48 al 98, conocido como la Cuarta República, no era ni más ni menos que un sistema funcional a esa logriarquía que se camuflaba bajo unas elecciones donde ganaban blancos o colorados, donde ganaban los del PP, que eran los ADECO, o los del PSOE, que eran COPEI. Creo que lo he dicho al revés, pero no importa porque era exactamente igual. Miren, se pone mucho el acento en el gobierno de Chávez y en el de Maduro. Y para mí personalmente, todo lo que ha ocurrido, lo más importante que ha ocurrido en Venezuela en estos años de revolución, no está allí. Esos son los compañeros que en un momento dado se encargan de la administración del Estado por el voto popular, por el voto democrático. Pero para mí, las verdaderas conquistas de la revolución bolivariana están en esas favelas, en esos barrios donde vive el 70% de la población venezolana. Y donde de repente empiezan a organizarse, empiezan a autogestionar su vida, empiezan a creerse eso del poder popular. Cada vez que hay una elección, en Venezuela fíjense ustedes que la oposición sigue el mismo guión. Con su potencia de fuego mediática, instala el mensaje de que el chavismo se niega a convocar las elecciones, cuando eso no ha pasado nunca por la cabeza del chavismo. Y cuando por fin llama a la calle, llama a la protesta, agita, y cuando por fin se convocan en los plazos establecidos, dice, ha sido la presión de la calle la que les ha obligado a convocar las elecciones. Si se fijan ustedes en las manifestaciones que ha habido estos días, en Caracas el miércoles pasado, manifestación de la oposición, no verán una sola imagen, yo soy periodista, ninguna sola toma general que evidencie que ahí podría haber 200.000 o 300.000 personas porque no la sabía. Son todo tomas medias y cortas. Nunca habrá ningún plano general. Si ellos hubieran sacado 300.000 personas a la calle, yo les aseguro que lo que ilustraría el país, el mundo y demás periódicos sería ese plano general. Lo que se busca son tomas medias, tomas cortas, y siempre que haya una interacción policía-manifestante. Eso fue el miércoles pasado, cuando nos dijeron una manifestación que lo que no apareció ese miércoles pasado, y yo tengo las fotos y se las puedo mostrar a ustedes, es que en el otro lado de la ciudad, en el oeste, se convocó una manifestación de apoyo al gobierno a la que fueron 150.000 personas. Y ahí sí que hay tomas cenitales que las podríamos ver, de esa manifestación. Pero ellos argumentan una presión popular para decir que... Y después, el siguiente paso de este protocolo es el gobierno no va a reconocer el resultado electoral. Y cuando el gobierno lo reconoce, dicen que esta vez ya es la presión internacional. Van a ir viendo ustedes cómo este esquema se va a ir repitiendo, 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 y tiene mucha más fuerza en el exterior, porque ahora como veremos en la parte final de la charla, el tema exterior, que en el interior del país. Todos los países del mundo tienen en sus códigos penales previsto artículos para defenderse de las personas que de forma ilegal quieran subvertir el orden establecido que nos hemos dotado entre todos. Y eso ni más ni menos que fue lo que hizo Leopoldo López. Igual que me encanta que en mi país golpista como Tejero estén en la cárcel, en mi otro país golpista como Leopoldo López, yo también entiendo que tienen que estar en la cárcel. Leopoldo López no es un preso político. Leopoldo López es un político preso. Yo no puedo dejar de ver un hilo conductor entre la victoria de Maduro, el no reconocimiento por parte de Capriles y la llamada a las calles que fracasa, sobre todo fracasa porque UNASUR y la CELAC dicen en reunión de urgencia el presidente electo en unas elecciones limpias democráticas es Maduro, es decir, no consigue el respaldo internacional que esperaba Capriles. Después el fracaso de las elecciones municipales y el fracaso de esta estrategia que según las encuestas fiables ya el 85% estaba harto de las barricadas, estaba harto de Leopoldo, estaba harto de un país incendiado. La oposición cuando ve este fracaso creo que ya toman el todo por el todo y ya entonces están dispuestos a poner en peligro su tasa de ganancia, su tasa de acumulación capitalista que esto es empezar con la guerra económica porque la guerra económica a ello le supone perjuicio y empiezan con un guión calcado casi punto por punto al de Allende en el 73 cuando toda la clase empresarial le hace el bloqueo al gobierno de Allende. En primer lugar tenemos que comprender la muy peculiarísima y particularísima economía venezolana. Venezuela es el país con más petróleo del mundo. Cuando se acabe el petróleo de cualquier país del mundo Venezuela seguirá tendo petróleo. Esto explica muchas cosas de Estados Unidos, explica muchas cosas de la Unión Europea. Somos el Irak de Latinoamérica. Estamos sentados bajo un inmenso barril de petróleo. Si en vez de petróleo tuviéramos cocos no nos daría nada pero como es petróleo esto sirve para comprender muchas cosas. Es un país rentista petrolero lo cual significa que sólo produce petróleo y prácticamente nada más que petróleo e importa todo lo demás. El rentismo petrolero ha sido un clásico en Venezuela durante 100 años. Piensen ustedes que de cada 100 dólares que entran en el país 97 entran por el petróleo y sólo 3 entran por unas mínimas exportaciones que corresponden a oro, a coltán, a gas y a poquito más. Y no se ha desarrollado ninguna industria. Nunca hubo ninguna industria digna de tal nombre en Venezuela. Cuando en el año 2002 Chávez plantea la ley de hidrocarburos que era expropiarle el petróleo a la oligarquía el petróleo ya era público ojo pero era un Estado dentro del Estado que lo controlaba la oligarquía con sus tratos o sus amaños con las transnacionales. Es cuando le dan el golpe de Estado. Pero ¿qué hace esa oligarquía entonces? Se refugia en las importaciones y el dólar que no capta en origen el dólar que no capta a través del petróleo lo va a captar a través de la importación. Aquí creo que hay otro lindo tema de reflexión lo vuelvo a decir por si ustedes el 26 empiezan a gobernar una cosa está en el gobierno otra cosa está en el poder económico y si no tienes el poder económico difícilmente tienes el poder. En Venezuela quítense propaganda por favor el chavismo tuvo el petróleo pero no tuvo más cuando la oligarquía ha querido ha retorcido y ha hecho un cerco económico un cerco económico brutal. Cada mañana cada madrugada en cualquier lugar de Venezuela salen convoyes salen camiones a las zonas populares a vender alimentos y productos de primera necesidad a precios justos en una colaboración entre consejos comunales los CLAP que son los comités de abastecimiento y producción y los ministerios eso nunca lo verán jamás lo verán la comida de la gente la carne a precios justos el pescado a precios justos tampoco verán la enorme organización popular que ha supuesto esto para combatir esta guerra económica por ejemplo la enorme eclosión de huertos urbanos hasta el punto como el que hay aquí en la Victoria hasta el punto que se ha creado un ministerio de agricultura urbana y hasta el punto de que uno de los mayores huertos urbanos está en el centro de Caracas al lado de la Plaza Bellas Artes huerto enorme es como si hubiera un huerto urbano en la Puerta del Sol de Madrid pues lo mismo y después un montón de experiencias de colectivos de frentes campesinos y demás para producir ajeno al marketing a la comercialización del sector privado no producir de forma pública porque esto no es producir de forma pública sino producir de forma comunitaria que es diferente puro poder popular esta guerra económica se acompaña de otras dos partes claves la primera es la presión exterior la presión exterior que le vamos a contar de lo que está ocurriendo en España pero la otra parte es Estados Unidos Estados Unidos yo no sé si ustedes se enteraron pero la Casa Blanca sacó un decreto en el que decía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos lo que le permitía tomar cualquier tipo de medidas para su defensa claro, cuando Estados Unidos usted dice eso que está a 300 y pico kilómetros da mucho miedo es decir a veces entendemos las declaraciones muchas veces que parecen un poco salidas de tono de Nicolás Maduro Díaz-Docabello pero imagínense ustedes que a 300 y pico kilómetros no sé Gran Bretaña Francia declarara que el Estado Español es una amenaza inusual y extraordinaria y a partir de ahí podría tomar las medidas que quisiera que contarles a ustedes de lo que está ocurriendo en España además en España está siendo muy funcional para los intereses españoles es obvio que atacando a Venezuela atacamos a Podemos y entonces a partir de ahí empieza todo lo que estamos viendo en esto y la tercera pata que está la más grave y la que sin duda ustedes nunca oirán hablar en los medios de comunicación es la desestabilización del país miren nos están le vuelvo a pedir que se pongan mentalidad latinoamericana desde Colombia estado fallido que nunca sale en los medios 5.200.000 colombianos se encuentran en Venezuela han ido a buscar un futuro unos mínimos servicios públicos el gobierno de Chávez le otorgó la nacionalidad a los 5.200.000 colombianos que huían de su país Colombia es el segundo país del mundo con más refugiados solo superado por Siria pues desde Colombia se nos está importando todo el paramilitarismo con el objetivo de desestabilizar el país yo le pido por favor a ustedes si recuerdan un poco de esta charla y algo les ha conmovido que sean nuestra voz porque necesitaremos esa voz porque entonces ya no tendremos nadie que nos escuche y necesitaremos esa voz y recuerden una cosa yo creo profundamente en el internacionalismo nuestra suerte yo creo que está echada y creo que hemos tenido muy mala suerte muy mala suerte creo que esto que está a punto de acabar nos tiene mucha incomprensión y yo ahora a ustedes que les veo y desde allí las noticias son ilusionantes que que parece que podemos tener suerte en este país después de tantos años pues ojalá tengan ustedes toda la suerte del mundo la que nos ha faltado a nosotros pero que sepan que desde allá nosotros les echaremos una mano acá también muchas gracias aplausos 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 la que nos ha faltado a nosotros la que nos ha faltado a nosotros